¡Suscríbete al canal! Agarra las chicas y que sigan haciendo esto Bien, agarra las chicas y que hagan la otra Estas tienen metal, mejor no Estas chicas están en el pego Perdón, pero las... Bien, son rojos de grosso Vamos a laburar Te están matando a las chicas Somos los rojos No, no es su problema Vamos por el medio de la pelea Vamos por el medio de la pelea No, no, no No, 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 no Corran niños, corran A ver No, que ataquen Ahí vienen más, claro Que batallen ahí 44 personas de 225 Bueno, Silina, basta Estoy filmando, no te lo digo a vos Bueno, gracias por ser tan buena y apoyarme Lara, estoy dando el video, no te hablo a vos Ahí vienen caballos Eso, van a atacar Bien, lo construyeron Uy, está de último Bien Ahí, lo están matando Rojos, azules Rojos, azules Rojos, azules Rojos, azules Rojos, azules Acá, ¿por qué no fabricas? Ahí No No tenés granjas Azules Ahí las chicas de las granjas País Visto, como Si arrojo Pist höher Si arrojo Si arrojo Si arrojo Si arrojo Si arrojo Es gustativo Si a vos no te golpeo Tengo dos de estos A ver cómo va la batalla Very bad Hay un muro humano Nena no hagas así que no se va a ver bien Tienes que hacerlo menos Eso ya no es nada Y van para atrás ¿Por qué no haces una hilera de torres? Porque me las van a matar enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!